Un año más, y ya son muchos, once, se pone en marcha este magnífico Belén de la Puerta del Sol. Como él ha dicho, es probablemente el acontecimiento que da el pistoletazo de salida a las celebraciones de Navidad en la Comunidad de Madrid. Y este Belén se ha convertido ya en un referente de esos actos singulares de la Navidad madrileña. Es probablemente el Belén más esperado y es el Belén más visitado, porque miles de madrileños y de personas que nos visitan en estas fechas vienen aquí a la Comunidad de Madrid y hacen largas colas para ver esta magnífica representación de nuestro Belén. Este año, como ha dicho el presidente de la Asociación de Belenistas, encima se ha querido hacer un homenaje al cuarto centenario del fallecimiento de uno de los grandes pintores del Greco, que celebra ese cuarto centenario a través de un programa variadísimo que ha puesto en marcha la Fundación del Greco con Gregorio Marañón a la cabeza, en donde ha habido todo tipo de manifestaciones culturales de extraordinaria relevancia en todos los ámbitos, expositivos, de conferencias, de visitas. Como saben, a lo largo de todos estos días, hasta el Día de Reyes, las puertas de la Comunidad de Madrid van a estar abiertas para que todos los que quieran vengan a ver este Belén y habrá representaciones de música tradicional, de villancicos, por parte de distintos coros de distintos colegios y también de personas mayores que van a amenizarnos durante todo este tiempo y quiero agradecérselo muy especialmente a todos ellos. ¡Gracias!